... Señoras, señores, buenas noches, muchísimas gracias por elegir la televisión de Tarifa un día más para informarse. Las 61 viviendas protegidas proyectadas en la zona de La Chanca ya tienen empresa constructora. En tan solo unos instantes les avanzamos más sobre este asunto, pero antes y como cada día conocemos otras noticias relevantes de la actualidad de este miércoles 3 de noviembre. Esto es Tarifa Noticias. Las obras de las 61 viviendas de protección oficial de La Chanca han sido adjudicadas a la constructora San Rocón Sociedad Limitada. Diputación Provincial y Ayuntamiento de Tarifa, promotores de la nueva edificación, pretenden poner la primera piedra en cuestión de días. Con 260 menores inscritos, la Escuela Municipal de Fútbol ha presentado hoy su nueva equipación. Esta dotación llega desde la Diputación Provincial de Cádiz, que ha surtido de vestuario a los 11 grupos. La Asociación Cultural Guadalmesí anuncia ya su representación teatral para las noches del viernes y el sábado próximos. Se trata del Centenario del Nacimiento del Poeta Universal, un proyecto ambicioso en el que participa otro colectivo de la comarca. Comenzamos nuestro informativo. Las 61 viviendas protegidas, proyectadas en la zona de La Chanca, serán construidas por la empresa San Rocón Sociedad Limitada, con un presupuesto de más de 5 millones de euros. Concluye así el proceso de adjudicación de obras promovido por la empresa pública Provisa, preteneciente a la Diputación Provincial de Cádiz. La primera piedra de la nueva promoción social se pone la próxima semana en la zona de La Chanca. Con un presupuesto de 5 millones 664.998 euros, las obras de las 61 nuevas viviendas protegidas están ya adjudicadas. Las construirá la empresa San Rocón Sociedad Limitada, en el solar municipal de 4.334 m2, habilitado en la zona de La Chanca. Concluye así el proceso de adjudicación de obras convocado por la empresa pública Provisa, de la Diputación de Cádiz, que cuenta con la financiación de Unicaja. Desde el Ayuntamiento de Tarifa que aporta el solar municipal, se ha valorado hoy el anuncio como un nuevo paso en firme para la creación de vivienda social. Lo destacaba así la concejala del área de viviendas del gobierno, Juana Garrido, que apunta a la complejidad del procedimiento emprendido en la zona. No en vano, La Chanca acogía hasta hace poco un número de viviendas prefabricadas, que como paso previo a la urbanización del solar, tuvieron que ser demolidas. La obra de las viviendas de La Chanca está adjudicada. Se adjudicó hace unos días por parte de la empresa de Diputación de Provisa. La empresa se llama San Rocón y ya ha obtenido su licencia de obra, todos los trámites oportunos para que se inicien las obras cuanto antes. Como hemos dicho en otras ocasiones y no nos cansamos de decir, para seguir construyendo teníamos que obtener suelo. No había suelo, con lo que tuvimos que desmontar las viviendas prefabricadas, ubicar, reubicar a los vecinos que vivían allí, en esas viviendas prefabricadas. Y bueno, ha sido la verdad un trabajo titánico, por decirlo de alguna manera. Yo estoy en estos momentos satisfecha, muy contenta, aunque me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido más, digamos que los plazos hubiesen sido más cortos. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas y al fin estamos donde estamos ahora, ya en el inicio de las obras, que siempre es un momento de gran satisfacción cuando hay un trabajo importante detrás. Por un lado, en La Chanca se construirán dos bloques de régimen especial en venta con 40 viviendas. El tamaño de las mismas oscilará entre los 55 y los 80 metros cuadrados, con entre dos y cuatro dormitorios. En este grupo se reservarán viviendas para minusválidos y personas en situación de dependencia. Cada adjudicatario tendrá acceso, además, a plaza de garaje y trastero. Eso solo en lo tocante a la vivienda plurifamiliar. Y es que el proyecto de La Chanca incluye también la creación de 21 viviendas unifamiliares en régimen general, con cerca de 90 metros cuadrados útiles, con entre tres y cuatro dormitorios. Estos 21 adosados estarán dotados igualmente de garajes y trasteros. A tenor del nuevo ordenamiento de la Junta de Andalucía, las viviendas de VPO se adjudicarán a través del régimen municipal de demandantes. Un censo que trata de responder de manera más equitativa a las necesidades reales de cada solicitante. En ese sentido, todos aquellos que aspiren a cualquiera de estas viviendas proyectadas en La Chanca tienen que estar inscritos en el registro de demandantes que coordina y gestiona Hurtasa, la empresa pública que ha participado en la tramitación y promoción del nuevo grupo de VPO. En régimen general y otras en régimen especial. Esto quiere decir que unas irán en bloque y otras serán adosadas. 21 son adosadas. Por lo tanto, yo creo que con esa promoción se va a dar respuesta a ambos perfiles, a gente que está en esos tramos que establece el plan de vivienda andaluz para la adjudicación de ese tipo de vivienda. Importante decir y recordar que para poder obtener una de esas viviendas, optar a una de esas viviendas, hay que estar inscrito en el registro de demandantes. O sea que esa adjudicación se hará a través del registro de demandantes. Ya no vamos al sorteo, que es un sistema que está obsoleto, que ya está, el último que hicimos fue el de Taibilla. Y a partir de ahí, pues todos los que se hagan será a través del registro, que es una forma mucho más justa de adjudicar. Por lo tanto, una llamada de atención a todos los que estén interesados para que estén en ese registro, formen parte de ese registro. Ese registro no tiene plazo. O sea, se abrió hace algunos meses y no se cierra, está vivo siempre. Se harán actualizaciones cada cierto tiempo, porque ya se establecieron las ordenanzas que aprobamos en pleno y por lo tanto es un instrumento vivo. Las viviendas proyectadas en La Chanca se suman a otras promociones en marcha como las 76 casas que se construyen en La Marina o las proyectadas en Taibilla, Facinas y Bolonia. Con el deslinde del monte municipal de La Peña en marcha, el área provincial de medio ambiente recuerda a todos los afectados que el plazo de recepción de documentación sigue abierto. Ante cualquier duda, pueden dirigirse al área municipal de Patimonio y Montes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El equipo técnico de la Delegación Provincial de Medio Ambiente ya está trabajando sobre el terreno en la zona de La Peña. Se trata de clarificar los límites del monte de titularidad pública. Con este fin, ya se ha empezado con el estaquillado provisional del terreno y posteriormente, en la fase de apeo, se analizará con cada particular la extensión y límites de las propiedades. En este sentido, Medio Ambiente recuerda que cualquier afectado por el deslinde que no haya presentado o entregado ningún tipo de documentación acreditativa sobre su propiedad puede hacerlo todavía. Para ello, pueden dirigirse al área de Patrimonio y Montes del Ayuntamiento con horario de atención al público entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El público fiel de Facinas acudió al acto de presentación del libro sobre las costumbres y recuerdos de la población. Firmado por Chan Álvarez, ya contamos que se trata de una recopilación de artículos publicados en la web Facinas Digital. El referido acto de presentación estuvo conducido por el actual alcalde de Facinas, Andrés Trujillo, y se contó con la presencia de la diputada Paola Moreno. Además, no pudieron faltar otros artífices de este proyecto, como son también los facinenses Cristóbal Cozar y Cristóbal Iglesias. Fue en el salón de actos de la llamada Casa del Médico de Facinas. La mañana del domingo en esta población estuvo dedicada a su cultura y tradiciones. Se trataba de la presentación del ya anunciado libro Facinas, Cosas de nuestro pueblo, una recopilación de artículos del autor Sebastián Álvarez Cabeza, vecino del lugar, amante de Facinas y alcalde de la población durante unos años. Álvarez Cabeza es especialmente conocido, así como toda su familia, por la pasión demostrada hacia su lugar natal. Agradecer también a Cristóbal, a Cristóbal Cozar, también te agradecer mucho a Cristóbal Iglesias, que el libro que se ha presentado hoy aquí en Facinas son los pilares fundamentales que ha salido a la luz, que va teniendo hoy, a Paola, que es diputada por Cádiz, concejal del Ayuntamiento de Tarifas, y el paño de lágrimas a mí, porque te lo digo sinceramente, cada vez que hay problemas y tenemos que publicar y buscar dinero, yo siempre le tiro de ella. Paola, que no tengo esto, Paola, que no lo tengo, ahora estoy viendo la puta cárcel, te lo voy a cortar aquí, que hay mucha gente delante, no te digo nada. Y me ha dicho Sebastián, que hoy un día grande de la presentación de este libro, que a raíz de la página que Cristóbal Cozar tiene, nos tiene informado diariamente, que todo el mundo te fascina, que todo el mundo se quita, rompe tu día de tu dedo, yo creo que te merece esta publicación de este libro, porque tiene más que ver el tío, porque ha trabajado mucho por las páginas, y sigue trabajando, sigue trabajando, y Dios quiera que esto nunca se pare, y podamos tener a todo el pueblo, y a toda la gente que fascina, bien por más. Es por eso que en la presentación se vieron caras conocidas de la población, personas queridas por él, y personas que le aprecian. Todos conocedores y seguidores incondicionales de las andanzas de Sebastián Álvarez, y de cómo las ha reflejado en sus artículos durante los últimos años. Artículos publicados antes en Fascinas Digital, una creación del también fascinense Cristóbal Cozar, otro de sus amigos y seguidores. Junto a Cozar, Cristóbal Iglesias, un colega que luchó desde el primer momento por dar forma del libro a los mencionados artículos. Lo escribí hace más a semana una fase de la historia o de los recuerdos que tenía del pueblo. ¿Alguien podrá decirle a ti falta esto o falta aquello? Seguro. ¿Qué falta? Porque yo cuando lo he releído ahora justo, ya no leí yo de no sé quién. La verdad es que es un libro que se terminó de escribir en agosto del 2009 y que no se ha tocado. O sea, que al abrirlo y al leer aparecerán gente, personas que ya no están, o cosas que ya son diferentes, incluso que no pueden tener falta. La financiación de la publicación ha corrido a cargo de la Fundación Dos Orillas de la Diputación Provincial. Paola Moreno, fascinense, también no podía faltar en esta presentación. Yo creo que se lo merece. Y no sé qué decirte, chan, de que siga dilucionando, de que siga escribiendo. Ahora, fascinas divulga sus costumbres, la historia cotidiana, la de todos los días. Recuerdos imborrables que hoy se hacen más permanentes y cabe gracias al libro fascinas, cosas de nuestro pueblo. Ya son muchos los que esperan con impaciencia a la llegada de la noche del viernes y el sábado, porque la Agrupación Cultural Guadalmesí estrenará su homenaje al poeta Miguel Hernández. Lo hará con la participación también del taller teatral Estelas en el Mar, que llega de la vecina localidad de Algeciras para enriquecer la puesta en escena. Y es que este proyecto, que pretende homenajear al creador en el centenario de su nacimiento, promete. Sus versos y canciones universales podrán ser escuchados en un acto comprometido sembrado de emociones. Será a partir de las nueve de la noche en el Salón de Actos del Colegio Guzmán el Bueno. Miguel Hernández, poeta universal, será recordado también en Tarifa. En el centenario de su nacimiento, también esta ciudad quiere brindar tributo a tan insigne creador que ha permanecido vivo a través del tiempo, gracias a los valiosos mensajes de sus versos. Lo que Guadalmesí prepara es una oda a su creación, todo un recuerdo dirigido a todos y por encima de todos al poeta mismo. Después de Chani, por ejemplo, de esto que hemos dicho, de los tu vientres, vuelve otra vez en el color. Se trata de una apuesta ambiciosa porque el grupo teatral de la Asociación Guadalmesí ha buscado incluso la colaboración de otros colectivos, como el de Teatro de Algeciras, llamado Estelas en el Mar. Además, llevan meses de preparación para estar a la altura creativa que merecen los versos del poeta. La cita con Guadalmesí y con la representación teatral en recuerdo del aniversario de su nacimiento es para las noches del viernes y el sábado, a partir de las nueve de la noche en el Salón de Actos del Colegio Guzmán el Bueno. Recuerda Guadalmesí que hace tiempo que Hernández dejó de ser el poeta de una parte de España para ser un poeta universal, un poeta de todos.